Hay pueblos de la tierra mía que blancos y bonitos son Pueblos de la tierra mía porque brillan más que el sol Allí en Tujita mi Andalucía Con el palo y la vela va mi barquito cruzando la bahía Muy espacito y cairoso cuando el viento la sopla Corre garboso, corre garboso Lelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelele ¡Ale! ¡Ale! ¡Ay camarón que en gloria te! ¡Ale! ¡Orgullo fue de la isla! ¡Ale! ¡Ay camarón que en gloria esté! ¡Ay en que nació la peda de la pericón yaúl! ¡El león se llenó! ¿Será el levante de la caleta? ¿O será que cae el mar? ¡O la esencia! ¡Ay aunque pongan en tu puerta! ¡Ay yo la mordillería! ¡Ay aunque pongan en tu puerta! ¡Tengo que pasar por allá! ¡Que aunque me duele! ¡Este la vida! ¡Ya la botica mare! ¡No vaya sola! ¡Que el boticario mare! ¡Casta pistola! ¡Casta pistola prima! ¡Casta pistola! ¡Ay ya la botica mare! ¡Ay ya la botica mare! ¡Casta pistola! ¡Ya la botica mare! ¡Casta pistola! ¡Ale! 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 ¡Arle! ¡Ale! ¡Esta! ¡Arle! ¡Esta! ¡Ale! ¡Ale! ¡Gracias! Aquí en este país